Vamos todos al estadio Vamos a poner la franja TV Hoy me enfoca que más señores Yo soy poblano y tengo aguantes Soy poblano, tengo aguantes Sigo en la solidad con todas partes Jueve los pies, juega campeón Señores, dale más Vamos juntos a celebrar Cada bonita la jugará El pueblo siempre nos emociona Lleno de garra y de pasión Nuestro equipo es un campeón En el estadio la fiesta está ¡Ven a bailar! El pueblo nunca dejará de luchar La franja en el corazón Siempre con fervor y emoción Hoy soy poblano, tengo aguantes Sigo en la solidad con todas partes Jueve los pies, juega campeón Señores, dale más Vamos juntos a celebrar Vamos juntos a celebrar La franja siempre en alto Vamos El estadio lleno de canto El azul y blanco brilla más Vuelve los pies, juega campeón Siempre en paz Soy poblano, tengo aguantes Sigo en la solidad con todas partes Jueve los pies, juega campeón Jueve los pies, juega campeón Jueve los pies, juega campeón Señores, dale más Vamos juntos a celebrar Jueve los pies, juega campeón 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 Jueve los pies, juega campeón